Oración por un hijo rebelde o que ande en problemas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoco, Cristo y Señor mío, tu amorosa protección para mi hijo. Yo sé que Él no puede valerse por sí mismo. Él necesita de ti. Tú eres su sostén, su guía, su faro de luz. En tu amoroso seno deposito su destino. Yo sé que, con tu amor inmenso y el entendimiento de tu presencia, el sendero de su progreso se volverá más luminoso. Las piedras en las luchas de su vida serán más livianas. La cruz de sus pruebas será más soportable. Señor, Señor, nada importan los azotes de mi carne o los flagelos a mi alma. Si tal conviene el mejoramiento material y espiritual de mi hijo, hazlo, Señor, de bondad, bueno para ser siempre la caridad cristiana, humilde para los humildes, fuente ante el vendaval de la vida, consciente en el iracundo, paciente en el tirano y sobre todo fuerte de voluntad. Ante las tentaciones de los vicios mundanos, arranca, Dios mío, del corazón de mi hijo todo dolor que agobie su espíritu y de su alma toda tentación que le incline al mal y a los vicios. Jesús, Redentor, dale tu humildad a mi niño, para que sea así de humilde para con sus padres, para con sus hermanos y para con sus superiores y mentores. Hasta ustedes, seres queridos de luz en el espacio, hago llegar la vibración sentida de mi voz, para pedirles que vengan por caridad a proteger a mi hijo. Ángeles y arcángeles, hagan con su voluntad un campo de protección a esa alma encarnada, para que ningún pensamiento de mal pueda llegar hasta él, para que sólo las ondas de luz y de progreso le acompañen en esta breve jornada en el planeta tierra. Señor, yo quiero dar el pan de mi boca para que él pueda comer. Señor, yo quiero dar de la dulzura de mi alma para que él aprenda a comprender. Quiero, Señor, dar de la lámpara de mi cerebro para que él sepa entender y amar. Dios de las alturas, ayuda a mi hijo. Protege a mi hijo. Acompáñalo siempre, pues él también es tu hijo. Por la fe que en ti tengo, sé que habrás de hacerlo bueno, humilde y comprensivo. En tus manos deposito mi alma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.